Jorge Lerdo de Tejada, futurista, conferencista, exo-coach y gerente editorial Forbes México Zona Norte. Embajador de Singularity University Monterrey Chapter. Como exo-coach, Jorge Lerdo de Tejada cuenta con dos certificaciones de la consultora internacional OpenExo. Jorge ayuda a las personas, empresas e instituciones a adaptarse a la era de la disrupción tecnológica y a su transformación digital. Sus conferencias han sido impartidas en instituciones como Ternium, Bantic, Michael Page, UDEM, Foro Go, Confederación Nacional de Distribuidores de Acero, TEC de Monterrey y Universidad Anáhuac, entre muchas otras. Bienvenidos al Poder del Futuro con Jorge Lerdo de Tejada.